Y pues bueno, ¿qué les puedo decir, mis queridos amigos? ¿Qué les puedo decir? Mal hecha ese cuento, dice acá. No voy a... va a ser lo que dijo, ¿no? Una maldada, incomprendida, inoportuna, ineficiente, ¿qué más puedo decir? Consulta popular. Yo no sé cuál es el afán y la necesidad de los gobernantes por ponerse a hacer consulta popular. Novoa, según tengo el dato, este es el símbolo de Novoa, o este es el peor terror de Novoa, ¿no? Cada vez que Novoa ve un serrucho se pone mal porque le ve la cara de Abad, ¿no? Porque sabe. Gracias, señor Novoa, gracias por ponernos Abad de presidenta. Ahora, solamente que usted sea responsable y diga, no me lanzo a la reelección y usted termina su periodo de transición. Lo dudo porque todo el mundo quiere una reelección. Bueno, no nos desviemos del tema. El señor, mis queridos amigos, insiste, no hay claridad, pero va con todo, con el tema de la consulta popular. Quiere medir, aparentemente esto podría ser como una medición de popularidad, pero por favor, señor Novoa, usted no necesita medir nada. Usted sabe los datos, y se lo puedo decir, la gente tiene esperanza. Aún cuando no votaron por usted, mucha gente dentro de la esperanza es, bueno, esperemos a ver qué hace. Ya ganó, déjenlo trabajar. Así es la persona, la gente, el ecuatoriano de buen corazón. Entonces, usted no necesita afianzar nada, no necesita desperdiciar dinero, recursos, malograr plata por tratar de tener una legitimidad en las urnas. Usted la tiene. Fue electo presidente. Haga que las cosas pasen, sin necesidad que nos cueste o que tenga que estar preguntándonos a cada rato. Haga que las cosas pasen. La arriesgada apuesta de convocar a una consulta popular o referéndum, también está pendiente de eso. Lo mismo han hecho varios presidentes, pero miren, hay motivos y motivos. Es verdad, es verdad, pero por ejemplo, y no quiero que me malentiendan, Rafael Correa vino y dijo hay que hacer una constituyente porque la verdad que el PAN acogió un país devastado. Se justificaba. Fueron a la constituyente e hizo las consultas habidas y por haber y encima al final la gente aprobó el referéndum. Ganó el referéndum, ¿verdad? Y la constitución se publicó. Era como que justificado la época. Se justificaba. Lo de Moreno nunca se justificó, pero fue adelante con su consulta. Y ahora usted, señor presidente Daniel Novoa, sí me llama a la reflexión y sí me gustaría saber por qué. ¿Qué le lleva? ¿Qué lo hace? ¿Ok? Y también Guillermo Lazo, ¿no? Pero Guillermo Lazo se demoró hartísimo y le costó. El presidente Novoa no quiere esperar para lanzar ya el tema, ya que llegó al gobierno el 23 de noviembre bordando casi un 65% de aprobación y uno de sus ofrecimientos de campaña fue hacer una consulta popular. Ahí está mal la interpretación, porque Novoa no gana con el 65, gana con menos, pero que exista esta voluntad de cambio del 65, sí los creo. Pero no es que al 65% de gente le agrada el tema de la consulta popular. Yo creo que por ahí hay un grave error. Sin embargo, el secretismo sobre los temas que pondrán a consideración da cabida a la especulación. Inicialmente en octubre, la señora Vicentina Centeno, jefa de la bancada de la Asamblea, dijo que serían de 13 a 15 preguntas, imagínense. Pero a inicio de diciembre, el viceministro de Gobernabilidad, Carlos Espinosa, dijo que serían entre 3 a 5 preguntas. ¿Qué pasó, hermano? Habla serio. De todas formas, de las pocas generalidades que las figuras del oficialismo han comentado, se presume que los temas serán judicial y económico. Referéndum al tema integral, penal y modificaciones al sistema de justicia y de trabajo. Ahí puede ser el tema del trabajo por hora, que están pero que no saben cómo lo meten, que ese es como un sueño ahí frustrado. Pero la ministra Mónica Palencia también agregó que está en análisis el problemático Consejo de Participación Ciudadana. ¡Otra vez! Y sus atribuciones para designar autoridades. Oiga, otra vez, de verdad, de verdad. Que ya no se dieron cuenta que perdió el señor Guillermo Lazo precisamente por meterle la mano al Consejo de Participación. Porque, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hizo el señor Moreno que le resultó positivo? Meterle la mano al Consejo de Participación Ciudadana. Lo puso a Trujillo y pare de contar todo, se fue al diablo. Persecución. Lazo quiso hacer lo mismo, la gente le dijo no. Ya, señor, cálmese, trabaje. Y ahora el señor presidente Novoa no sabe todavía qué preguntas hacer, no sabe cuántas preguntas poner, pero ya se especula, pues. Y dentro de las especulaciones que quiere volver al tema del Consejo de Participación Ciudadana. Otra vez. Y aunque Novoa espera que en enero se haga la propuesta en la que trabaja el Ministerio de Gobierno, lo que no queda claro de ninguna manera es si se tratará de una consulta popular o podría ser un referéndum o reforma constitucional, lo que esto implica distintos procesos y plazos. Por ejemplo, el presidente Novoa antes de su posesión dijo en Italia que una de las preguntas claves en la consulta sería sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Pese a que el expresidente Lazo también hizo el planteamiento y la Corte ya la barajó y la derivó a la Asamblea por considerarla una reforma parcial. Esto implica que sea tramitada en al menos 90 días en el legislativo y el texto final debe ser ratificado por la ciudadanía en las urnas. Imagínense, 90 días, 3, 6, 9, o sea, después de tres meses. Al igual que cada propuesta de consulta o referéndum, el texto del Ejecutivo deberá pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Después de ser calificado, el mandatario puede emitir el decreto ejecutivo para convocar a las elecciones. Solo entonces correrán los plazos para la autoridad electoral que tendrá 15 días para convocar a las urnas y otros 60 para ejecutar la votación. Es decir, si los planes de Novoa siguen su curso, los ecuatorianos volvemos a las votaciones en abril o mayo del próximo año. Dios mío. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que gastan plata en eso en mayo del 2024 en elecciones y luego hay nuevas convocatorias porque en febrero del 2025, otra vez elecciones. No puede ser, de verdad, no puede ser, de verdad, esto es insólito. Sin embargo, el gobierno tampoco está tomando en cuenta el hastío de los ecuatorianos en los procesos electorales, a los que ha sido sometido, además de las votaciones generales y seccionales, que son cada dos años. Por eso la misión electoral de las organizaciones americanas llamó a figuras políticas a la prudencia y responsabilidad en el manejo de estas herramientas legales y democráticas. Yo creo que Novoa no está consciente de que él es un producto del hastío. O sea, él es un producto de me cansé de lazo, ¿verdad? Él fue la alternativa para la gente que votó por él. Pero yo siento que no está respondiendo de la manera correcta el señor Novoa al pretender que todos los problemas que hay en el país se lo tenga que solucionar con una consulta popular cuando ya hemos hablado, ya hemos analizado que es muy poco probable que eso ocurra. Él lo dijo cuando se posicionó, dijo, voy a combatir la inseguridad atacando lo principal que es la falta de oportunidad y de empleo. Para eso no necesita consulta. Vea, señor Novoa, para hacer hospitales, escuelas, hidroeléctricas, para hacer cosas, para hacer planes habitacionales para la gente más humilde, no necesita de la asamblea. Y no necesita de una consulta popular. Si quiere hablar de temas de seguridad, el equipamiento, no sé si se lo dije bien, el equipamiento, eso no tiene que pasar por la corte. Lo que tiene que hacer usted es comprar, igual que en las medicinas, gestionar, pero no. Novoa está más preocupado de asistir a esos eventos internacionales, a estar ahí que el secretario de Seguridad de la ONU. Qué desgracia. Se acabó. Alex.